Hola, muy buenas tardes compañeros en estudio y buenas tardes televidentes de Enlace Noticias. Llegamos hasta el Colegio Seminario San Pedro Claver, donde en este momento se realiza una izada de bandera y varios estudiantes y docentes fueron partícipes de diferentes actividades. En la mañana de hoy estuvimos conmemorando una serie de festividades muy importantes que ocurrieron entre los meses abril y mayo de este año. Bueno, algunas de las festividades eran el Día de la Madre, el Día del Niño, el Día del Docente. También estuvimos sobre todo homenajeando los 101 años de nuestra ciudad, resaltando pues toda la cultura indígena desde su tradición. Entonces básicamente estas fueron las festividades que buscamos homenajear con esta izada de bandera. Hicimos una representación grande, una puesta en escena grande alrededor de la tradición oral de la ciudad de Barranca Bermeja hicimos unos bailes conmemorativos relacionados con rondas infantiles por el Día del Niño. Los docentes se animaron a hacer un baile también de Mapalé para homenajear a los estudiantes en su día y ahorita los estudiantes van a entregarles unos pequeños detalles a los docentes como el Día del Maestro. No podíamos dejar de lado pues el mes mariano que es el mes de nuestra mamita María y pues unos estudiantes de tercero van a hacerles una canción, van a entonar una canción. Asimismo los estudiantes que forman parte de esta institución se sintieron motivados y felices en estas actividades y uno de ellos dio su punto de vista. Como estudiante para mí es muy bonito estas actividades ya que son algo divertido fuera de lo común en esta institución en otras instituciones a veces dan puras clases y a mí como persona me parece actividades recreativas para que los estudiantes sientan que es una institución donde deben ser uno mismo. Nos ha rescatado para que todos volvamos a estar juntos en un espacio como este, la hecha de bandera y ahora recordar un momento del Día del Idioma, del Día del Profesor, de lo que estamos haciendo el día de hoy. Estas actividades son de gran beneficio para los estudiantes porque más allá de esa institución ellos lo consideran como una familia. Este es un informe de Angie Arias con la cámara de Libardo Ruida.